Vente, negro. ¿Ok? De aquí, fíjate bien. No, no me ha dado. No me ha dado. Y ese huevón, como es muy grandote y muy pesado. ¿Me diste con el cuchillo? ¿Me tocaste con el cuchillo? Yo mañana lo voy, hijo. Mira, vente, negro, vente, vente, vente. No, no, no este, ¿pegó, negro? No. Díganle si en algún momento, pon atención, ¿estás noqueado? ¿Estás noqueado? Bueno, pregúntele si en algún momento sintió él, pon atención, pregúntele si en algún momento sintió él que me iba a picar o pregúntele si en algún momento frenó él la apuñalada. Son dos preguntas muy claras. ¿En algún momento creíste, o sea, antes de atacarme la primera vez, ¿creíste que sí me ibas a picar? Díselo más fuerte. Sí, sí. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo no lo hizo él? ¿Te frenaste? ¿Atacaste rápido? ¿Te dije, no, negro, hazle así, te pedí que me atacaras lento. ¿Ok? ¿La técnica funciona? ¿Me puse a pelear con él? No. ¿Vamos a entrenar?